¿Qué? ¿Ya ha sonado la alarma? ¿Pero qué dices? Si todavía es muy temprano. Ay, yo no quiero ir a la escuela, sí. ¿Me podré quedar un rato más en cama? Espero que mamá no se entere. Sí, así puedo dormir toda la mañana. Venga, Bart, vamos, a clase, que tienes que ir a clase. Venga, levántate. Y todavía tienes que desayunar. Vamos, venga, arriba. Ah, buenos días, Lisa. ¿Ya te has despertado? Ah, sí, mami, ya estoy en pie porque hoy tengo un examen y quiero llegar temprano. A ver si así me calman los nervios. Ay, siempre igual, pero si sabes que lo vas a probar y con muy buena nota. Sí, lo sé, mami, pero no sé, me apetece mucho llegar rápido y así puedo repasar. Ay, bueno, vale, pero primero desayuna. Sí, ya voy, mami. Hola, familia. Ay, hola, papi. Hola, Homer. Venga, desayuna algo. Sí, claro, me muero de hambre, que voy a desayunar. Ay, qué raro, que tú tengas hambre. Sí, papá, eso es muy normal. Claro, claro que lo es. Ay, venga, vamos a desayunar, que tengo mucha hambre. Y Bart, todavía nos han levantado, pero vamos a ver, ¿qué pasa con este chico? Ah, está bien, iré a levantarlo yo. Siempre igual, siempre hace lo mismo. A ver, Bart, Bart, pero si ya te he llamado antes. A ver, despiértate. Ay, mami, es que me encuentro muy mal. Yo creo que no puedo ir a la escuela. Ah, claro, eso es cuento, ya lo sabes. No, mami, de verdad. Ay, me duele mucho la cabeza. Ay, está bien, iré a por el termómetro, pero como no tengas fiebre, ya estás corriendo para la escuela. Sí, mami, de verdad, ya verás cómo estoy enfermo. Ay, está bien. Bueno, venga, ponte el termómetro rápido. Bajo un momento a ver si han desayunado todos y ahora subo. Sí, mami, vale, vale. Ay. Y ahora a subir la fiebre. Sí, aquí, perfecto. Lo acercaré a la chimenea y el termómetro subirá un montón. Así se creerá que estoy enfermo. Ah, vale, creo que ya está. Vuelvo a meterme en cama antes de que venga. Ay, estoy delirando. Bart, ¿cómo estás? Ay, mami, estoy delirando. No sé, creo que tengo mucha fiebre. A ver, déjame ver. Ah, pero tienes muchísima fiebre. Ay, sí que estás enfermo de verdad. No puedes ir al colegio. Ay, lo ves, mami, si es que te lo decía en serio. Que me encuentro muy mal. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a llevar a Lisa y ahora vengo a cuidarte, ¿vale? Sí, mami. Mami, ya estoy lista. ¿Eh? ¿Por qué Bart sigue en la cama? Ay, es que está muy enfermo, cariño. No se puede ir al colegio así. Está muy malito. Ah, ya, claro. Venga, Bart, que seguro que es mentira. Que no, Lisa, que me encuentro muy mal. Venga, Lisa, vámonos. Te voy a llevar al colegio. Ah, ¿sí? Bueno, pues si se encuentra tan mal, ¿por qué no lo llevas al médico? Eh, tú, Lisa, cállate. Que yo aquí estoy muy bien. Y seguro que me pongo genial aquí en casa. Claro, seguro. Bueno, es cierto. Lisa, tienes razón. Tienes mucha fiebre, Bart. Después vamos al médico. Primero la lleva a la escuela y luego vengo a buscarte. Ay, vale, sí, claro, mami. Bueno, voy bajando. Lisa, baja ahora, ¿vale? Voy a recoger el desayuno. Sí, vale, mami. Ah, te odio. ¿Pero por qué le has dicho eso? Ja, ja, lo sabía. Era cuento, ¿verdad? Sí, claro. No quiero ir a la escuela. Quiero dormir. Ya, y yo. Pero me tengo que fastidiar. ¿Y por qué tú te vas a quedar durmiendo y yo no? No es justo. Ya, claro. Ah, pues entonces te fastidias y vas al médico. Ja, ja. Ah, te odio. Ya te pillaré. Sí, sí. Venga, Lisa, vete bajando. Me esperas en el coche, ¿vale? Sí, mami, ya voy. Bart, vengo ahora mismo, ¿vale? No te muevas de la cama. No, mamá, no me moveré. Vale, venga hasta ahora. Ay, espero no tener que ir al médico. Ah, pero si ahora me encuentro mejor. Es capaz de llevarme a la escuela. Ay, cariño, ya he llegado. ¿Cómo estás? Ah, bueno, estoy algo mejor. Yo creo que si me quedo en casa, pues estaré mucho mejor después. Pero no lo sé. Ay, a ver, déjame verte la fiebre. Ah, bueno, sí, claro. Vete a la cocina y luego me la miras. No, no, espero aquí. Ay, pero no hace falta mamá. Que sí, venga, a ver, déjamelo ver. Ah, pero si no tienes nada de fiebre. Pero si solo hace un rato que estaba en casa y la tenías altísima. Bart, ¿qué has hecho? Eh, yo no he hecho nada, mamá. Ay, lo sabía. Me has mentido. Ay, pero ¿por qué no habré caído antes? Siempre igual. Bart, castigado. Venga, a tu habitación. Pero por lo menos déjame ver la tele. No, estás castigado. Venga, vete a cama. Vamos. Ay, no quiero. Me ha pillado otra vez. Ah, sí, es por culpa de Lisa. Bueno, por lo menos puedo quedarme durmiendo. Y ahora Bart pregunta. ¿Quién me dijo de ir al médico? ¿Mi madre o Lisa? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, Minnie. Ya estoy terminando de recoger los cacharros. Porque no vemos algo. Ah, vale. Pues podemos ver una película que quería ver el otro día allá. Ah, sí, perfecto. ¿Y cuál es? Pues es la de los monstruos. ¿Qué monstruos? Ah, bueno. Ah, pues no sé. Podemos ver una de risa. Ah, ¿de risa? No sé. No me apetece mucho ahora. Me apetece más la otra. ¿Pero por qué? ¿Te da miedo? ¿Qué? No, no. Claro que no me da miedo. Ja, ja. ¿A mí miedo? Ja, es una película, Minnie. No es ninguna cosa importante. Ya, bueno. Pero podía ser que te diera miedo. No, claro que no. Ja. Venga, vamos a ver sus monstruos. Ah, qué bien. Ya está empezando. Sí, sí. Ja, ja. Qué ganas tengo de verla. ¿Y por qué te pones ese cojín delante? Eh, ah, no. Es porque tengo frío. Ah, ya, claro. Seguro que no es para taparte de los sustos, ¿verdad? Ja, ja. No, claro que no. A mí estas cosas no me asustan. Ja, ya, ya lo veremos. Ja, ja. Claro. Ja, mira, mira, mira. ¿Lo has visto? Eh, claro, claro. Ja, ja. Lo he visto, sí. Uh, qué asusto, eh. Ah, no lo has visto. Sí, sí. Claro que lo he visto, Minnie. Ja, ja. Pero, Mickey, si te estás tapando todo el tiempo con el cojín, ¿por qué no estás mirando? ¿Te da miedo? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Claro que no, Minnie. Ja, ja. Es solo por cambiarlo de posición. Ya, claro, seguro. Ja, no. ¿Pero qué has hecho? Ja, ja. Qué asusto. Ay, no, no, no. Que me he perdido, que me he perdido. Ay, no. ¿Qué ha pasado? Eh, ah, bueno, que ha salido el monstruo. Ja, ja. Y la ha cogido. Ja, ¿lo has visto? Ay, yo me lo he perdido. ¿Y te has asustado? Eh, sí, bueno, es que, ja, me ha dado un poco de miedo. Ay, lo sabía, por eso tenías el cojín, ¿verdad? Ja, bueno, a ver, la verdad es que no me gustan mucho las pelis de miedo. Ah, no, ¿y por qué no me lo has dicho antes? Ay, ya está, la voy a apagar. Ja, lo siento, Minnie, no quería decepcionarte. ¿Decepcionarme? ¿Por qué? ¿Porque tienes miedo? Sí, bueno, lo siento. Quizás debería haberte lo dicho. Tranquilo, Mickey, no pasa nada. Bueno, venga, ¿por qué no nos vamos a cama? Vamos a dormir. Sí, vale, ja, va a ser lo mejor. Bueno, pues buenas noches y espero que no tengas pesadillas. Ja, ja, seguro que no, Minnie, no es para tanto. ¿Qué, eh? ¿Dónde estoy? Ah, pero qué sitio más extraño. ¿Y esto? ¿Eh? ¿Qué hago con una camilla? Ah, qué cosa más rara. Oh, cuántas cosas parecen robots. Ja, ja. ¿Eh? Donald, ¿pero qué haces aquí, Donald? Oh, no, ¿qué están haciendo contigo? Ay, tengo que liberarte. ¿Cómo se puede hacer esto? Ah, a ver aquí. Ah, no entiendo nada. No sé cómo hacerlo. Ah, creo que te voy a quitar esto de la cabeza. Sí, va a ser lo mejor. Ah, sí. Ey, pero, Goofy, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué también está Donald? No entiendo nada. Oh, no, ¿qué te han hecho? Ah, qué desastre. ¿Qué os ha pasado? Oh, no, ven aquí. Voy a quitarte esto de la cabeza. A ver si así vuelves a ser tú. Ey, Goofy, ¿estás bien? Ah, ya. Hola, Mickey. Ah, perfecto. Venga, vamos a liberar a Donald. Ay, no sé qué hacemos aquí. Ah, vale. Ah, a ver, Donald. Ey, no, no. Suéltame. Ah, ¿qué haces? Suéltame, por favor. Ah, ¿qué me vas a hacer? Ah, no, no me hagas daño, por favor. Hola, Mickey Mouse. Ey, ¿pero quién eres tú? Ay, no, por favor, no me hagas daño. De verdad, no he hecho nada. Ah, ya lo sé. Pero a lo mejor yo sí que puedo hacer algo contigo. Ah, no, por favor. Suéltame. A mí y a mis amigos. Pues me temo que no, porque necesito hacer robots. ¿Robots? ¿Eh? ¿Pero conmigo? Sí, claro que sí. Ja, ja. Te pondré estas piernas de robot. Oh, no, por favor. Necesito mis piernas. No, no me hagas esto. Ja, vamos, bébete esto. No, por favor. No me hagas esto, por favor. Oh, no, suéltame, suéltame. Oh, no, está asqueroso. ¿Qué era esto? Oh, no. Oh, oh. Me voy a convertir en un robot. Ay, no, por favor. No quiero. Mickey, tranquilo. ¿Pero por qué estás así tan alterado? ¿Has tenido una pesadilla? Tranquilo. ¿Estás conmigo? No ha pasado nada. Ay, no, Minnie. He soñado que me convertí en un robot. ¿Qué? ¿En un robot? Ay, no, pobrecito. Lo has pasado muy mal, ¿verdad? Oh, sí. La verdad es que sí. Ah, pero menos mal que era una pesadilla. Sí, claro. No ha pasado nada. Ah, bueno, vale. Está bien. Pues podemos seguir durmiendo. Claro, pues venga. Buenas noches. Ah, buenas noches. Y ahora Mickey pregunta. ¿En qué quería convertirme el del laboratorio? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Quieres ver más vídeos de Parque de Juguetes? Solo tienes que darle a uno de estos dos vídeos. Y si no te quieres perder ni uno solo, solo tienes que pinchar en el círculo del medio para suscribirte. Parque de Juguetes.